Y quiero esta misma alma para no olvidar lo aprendido Yo quiero vivir mil veces y las mil veces contigo Yo quiero vivir mil veces En Nike One, baby Sucre y soldado, un gangster enamorado, una linda baby girl Mi cora se ha robado, Sucre y soldado, un gangster enamorado Una linda baby girl, mi cora se ha robado Sucre y soldado, un gangster enamorado Una linda baby girl, mi cora se ha robado Su crazy soldado, un gangster enamorado Una linda baby girl, mi cora se ha robado Un vago se enamora y lo hacemos de cora Que le quede claro, su bandido la adora Con usted yo me he drogado, maníaco me he portado Me tiene trinculado, mi corazón flechado Mami, cada segundo a usted la pienso Siento algo inmenso, con mi rola la convenzo Si le tiran la verba, no es topo de cuerda Siempre ando mortero, así que a la mierda Y quiero esta misma alma Para no olvidar lo aprendido Yo quiero vivir mil veces Y las mil veces contigo Yo quiero vivir mil veces Es Nike One, baby Su crazy soldado, un gangster enamorado Una linda baby girl, mi cora se ha robado Su crazy soldado, un gangster enamorado Su crazy soldado, un gangster enamorado Una linda baby girl, mi cora se ha robado Ey, ese delincuente, por usted siente algo muy bonito Te amo un cover, ya sabrá Tipo hasta allá al infinito Muñequita, quiero que sepa que por usted me la rico Con usted estoy fijo, con mis brazos la cobijo Cuando estamos grifos, más me está enamorando Me recuerda cuando se ha difunto o esté tablando Y quiero esta misma alma Para no olvidar lo aprendido Yo quiero vivir mil veces Y las mil veces contigo Yo quiero vivir mil veces Te amo bebecita